y grabando ay no, 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 no esto se va a descontrolar ¿por qué? vente no amor, no, estás seguro deja el miedo, vente ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿estás seguro? ¿estás seguro de esto? estoy más seguro que el seguro social familia, la lindura mayor tiene miedo por lo que estamos por hacer sí, temo tengo por su vida yo sé que estoy corriendo el riesgo de que me cancelen por milésima vez pero sinceramente en este punto de mi vida ya me da igual me han cancelado tantas veces que para mí ya es normal ya me acostumbré una más, una menos, me vale queso tú no te preocupes mi amor recuerda que de peores hemos salido recuerda que no hay hate que dure toda la vida recuerda que yo ya estoy curtido, ya estoy curado de espantos además tú puedes tener la conciencia tranquila no fue tu idea tú sabes que cualquier cosa que salga mal es mi culpa bueno familia, como ya lo saben aparte de ser esposo de esta hermosa dama soy manager, soy asistente, soy perro, soy gato soy de todo con la ayuda de Leo también pues resulta que estuve viendo las estrategias que últimamente los artistas usan para sus canciones algunas son ciertas pero la mayoría son inventos que se usan como estrategias de marketing para hacer que las canciones generen más ruido algunos se inventan relaciones, otros dicen que son parte de una secta otros que son ovnis, otros que enviaron fotos íntimas y alguien las filtró etcétera, etcétera, etcétera después de ver y analizar cómo se mueve la industria se me ocurrió una estrategia fuerte en esta estrategia le voy a hacer infiel a Kim, perdón amor te voy a poner los cuerdos ay no, 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 yo sigo con el no en este vídeo se lo voy a decir no confía en mí amor, todo va a estar bien siento más presión tenerte así ya pues ya no voy a decir nada porque, no sé, como que si algo sale mal voy a recordar que estaba no, 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 no me vas a poder decir te lo dije pero todo va a salir bien, tranquila ok, todo va a salir bien, todo va a salir bien la gente va a entender que es una estrategia obviamente cuando ustedes estén viendo este vídeo seguramente yo ya estoy funadísimo seguro ya me dejaron de seguir millones de personas seguro ya no me quieren ver ni en pintura o probablemente eso pasó antes de que pasara esta polémica pero... todo bien familia, de verdad que no haría eso, yo estoy muy comprometido con mi familia, con mis hijos, con Kim tú lo sabes mi amor, tú lo sabes mi vida o sea, aquí no hay secretos, ella tiene mi contraseña del celular, mis redes sociales en su celular y lo puedes mostrar para que vean y no es porque sea tóxica se los juro no, soy cero tóxica la verdad es porque yo decidí hacerlo para tener esa transparencia, esa confianza entre nosotros para que siga fluyendo ese amor que nos tenemos y para que nuestros hijos vean el buen ejemplo que somos como esposos, como personas, como papás y realmente no haría lo que ustedes piensan que hice todo está bien familia esto es un engaño es falso y yo entiendo, si no me quieren volver a seguir, no me sigan, está bien voy a cargar con esa cruz porque son ideas estúp... que de repente se me ocurren y bueno... quiero experimentar literalmente, me estoy sacrificando por tu canción para que veas el acto de amor espero que a la canción de Kim, mal hombre, le vaya muy bien no sé cómo le va a ir porque todavía no ha salido en este punto pero cuando ustedes estén viendo este video seguro ya ha salido la canción es muy buena, la canción me gustó desde el primer momento yo dije, tengo que hacer una estrategia fuerte para esta canción porque es muy buena si hacemos algo que haga... que llegue público de otras partes puede ser un hit porque la canción ya es buena eso no se puede negar, aunque haya sido una estrategia la canción es buena y si la escuchan, van a conectar con ella señor Juan voy a hacer lo que tenga que hacer para que la escuchen los haters porque normalmente nuestros fans escuchan todo cualquier cosa que sacamos siempre nos apoyan y de verdad los amamos pero también es bueno llegar a otros públicos también es bueno que los haters volteen, engañarlos y que ellos ah mira sí, ah ya se dejó el JD, ah pues ya me gusta la canción porque... yo he leído los comentarios muchos de ellos dicen que tienen coraje hacia ti porque estás conmigo y yo soy el problema, ¿me explico? entonces ahora que vamos a matar a la rata o sea yo... mi amor, no te digas algo todo va a estar bien ay no es como fumigar, me van a fumigar, me van a funar espero todo sea por ti yo soy como el pipi, la tengo aquí en la espalda todo ese peso y no me importa yo siento que esto además de ser una estrategia es como una elección para esa gente que se cree todo lo que inventan en internet sí, la verdad también quiero que se den cuenta lo fácil que es manipular información a través de una pantalla porque entre nosotros han inventado miles de cosas a mí me han inventado muchísimas cosas no sé cuántas veces han intentado demostrar que yo soy gay, que me gustan los hombres y han salido diferentes personajes a dar versiones nada ha sido como una prueba real, una prueba como... contundente contundente y aún así la gente se ha creído, eso es mentira cuántas veces no han intentado destruirnos cuántas veces han dicho que yo he sido infiel pero cuándo ustedes han visto realmente la infidelidad y cuándo ustedes han sabido de fechas concretas porque sí, no voy a negar, yo tuve novias hace muchos años muchas salí con chicas y todo, sí eso ha pasado, pues normal, pero no con Kimberly o sea, yo desde que ella y yo estamos bien estamos unidos en un matrimonio con nuestros hijos todo ha cambiado, no soy el mismo de antes en nuestro proceso de noviazgo si nos separamos un par de veces, es normal quién no se ha separado cuando tiene una relación larga tenemos 11 años juntos cuando recién comenzamos y como que andábamos y luego nos separábamos y andábamos y nos separábamos así dos, tres semanas, un mes, hace muchos años no hay nada en esta época que puedan ustedes decir ah mira, pero aquí te ves, aquí pero bueno familia, lo único que me duele de esta estrategia que estoy por hacer es la decepción de mis fans reales porque sé que les va a doler porque me voy a comportar muy cínico voy a ser una cagada llegó el momento, les vamos a presentar a una personita esperen con permiso, con permiso familia, ella es Patricia hola en esta estrategia ella va a ser mi amante se escucha demasiado fuerte esto dios mío no, soy un cabrón de verdad o sea un cabrón de Mazatlán, Sinaloa aquí nos tiene las dos sentadas en el mismo ¿cómo te sientes Patricia? un poco nerviosa, con mucha tensión ¿qué crees que va a pasar? que no va a pasar ella no tiene la culpa de nada no, es real todo lo que ya vieron todo lo que ustedes ya se creyeron para este punto del video realmente ella es una modelo pero la convencimos de estar en esta estrategia no fue fácil de verdad porque cuando le dijimos ella se quedó no, la gente me va a matar la gente me va a atacar me van a ver en la calle me van a querer golpear y le dije yo si, es verdad, eso va a pasar pero... vamos a hacerlo pero yo me lo vio si, fui muy... frío frío, crudo pero así va a ser yo ya estoy acostumbrado te lo digo, por experiencia no pasa nada va a ser como una probadita de su propia medicina para los que han hecho estrategias en contra del tío JD aquí les estoy demostrando como se hacen y la vamos a hacer bien porque nosotros tenemos tiempo haciendo raíces para esta novela que estoy creando ya nos vimos en el gym y ella sale ahí de fondo tenemos un grupo de hecho en Whatsapp entre nosotros tres y ahí nos vamos como comunicando y el Leo y el Leo ah, porque el Leo también es culpable va, grábalo wey, grábalo no, toda la culpa es de JD a ver, dilo Leo, dilo tú pues hay ciertas partecitas de la historia que no contribuye y pues evidentemente yo tuve que dejar de trabajar con esta persona que va a pasar en este momento ya lo saben vamos a ir a un yate para seguir creando esta novela para seguir con la historia ay mi amor pero después del yate vamos a ir a un hotel ahí se va a estar un heavy ahí va a haber escenas de n*** no, no, no se crean pero sí vamos a ir a un hotel después del yate porque vamos a hacer unos videitos que seguramente van a crear impacto por ahí esos van a ser los vuelos, ¿no? así que sigan viendo vamos ¡vámonos! familia pues ya llegamos al yate y estamos echándonos un cevichito aquí, para agarrar fuerza Porque lo que se viene va a estar muy fuerte. Como pueden darse cuenta estoy con mis chicas aquí, saluden chicas. Te mandó la chica, ellos me mandan chicas. Están viendo porque se va a poner muy bueno esto. ¿Saben lo que más disfruto de comer este tipo de ceviche? Que me hace recordar mucho mi Mazatlán Sinaloa, se lo juro. Donde sea que yo coma un ceviche de camarón así, siento que estoy en el puerto. Oigan, estuve pensando en cuántos seguidores voy a perder después de esto. ¿Cuánto creen ustedes? Millones. Yo digo tres millones. Tres millones de seguidores, wow. Es que yo sé que tengo fans reales y leales de por vida. Pero después de este cinismo, no sé qué van a decir, no sé qué van a pensar. Yo creo que se van a decepcionar de mí. Y si ese es el caso, familia, perdónenme, los quiero mucho. Saben que soy un loquito, ya me conocen. Así que regresen al fandom, por favor, regresen al fandom. Yo sé que hace rato dije que no me importaba, pero en realidad sí me importa. Es un masoquista. Eso es verdad. Pero no, de verdad, yo los amo. Y si quieren regresar, mis redes sociales están abiertas. Quizás es una broma de muy mal gusto. Me estoy pasando. Pero, pues, ya saben que me encanta el de madre. Me encanta andar de cabr*****. Me encanta andar... ¿Tanto de qué hablar? Eh... Ya me conocen. ¿Ya saben cómo sé? ¿Para qué me siguen? ¿Para qué me invitan? En este momento vamos a tomarnos una foto juntos. Que esta foto va a ser publicada ya cuando este video esté publicado. Sí. O sea, después de toda la polémica. Es que no sé en qué tiempo estamos. Porque justo ahorita no está pasando nada. Pero estamos preparando. Estamos como echándole los ingredientes a esta bomba. Alpaca. ¡Pum! Alpaca. ¡Pum! Para eso. Y bueno, chicas, vamos a la foto. Tenemos al mejor fotógrafo de Mazatlán, Sinaloa. Sin cámara. Veanlo, veanlo, veanlo. Parece el mejor fotógrafo del mundo. Esa es la pica del mejor fotógrafo. Sí se ve el mejor fotógrafo del mundo. Ya. Vente, muchachos. ¿Qué lugar será bueno? Digo que para allá, no. Para allá. Uf, parece brutal. Tengo el bicho afectado de cabezón como Cayu. Perdón, chicas. No soy yo. Es Bad Bunny. Se ve como si estuviera mi esposa y mi supuesta amante. Se ve como eso. Denle like a este video si creen que tienen algún parecido ellas dos. Tienen algo, algo. El pelo. Yo siento que se parecen mucho en los dientes. En los dientes. Like si creen lo mismo. Mira, sonrían. ¿Cuántos seguidores voy a perder? ¿Cuántos crees que voy a perder después de esta polémica? Un par, un par. ¿Qué ganas en lugar de perder? No creo, mi amor. No creo porque siento que tenemos muchos seguidores en común que nos quieren juntos, que nos aman. Y después de lo que te voy a hacer, porque voy a ser muy descarado. O sea, tú sabes que tengo planeado hacer muchas cosas que ustedes todavía no saben, pero lo van a saber. Bueno. Ya lo sabes, de hecho. Ya lo saben. Tú todavía no lo sabes, pero yo todavía no lo sé. Ya lo saben. Es cierto. Qué rara es la vida, ¿no? Yo no sé qué está pasando en este momento, pero ustedes ya saben todo. Viaje al espacio, bro. Viaje al espacio. Al futuro. Al futuro. Oigan, ya. Vayan calculando acá abajo cuántos seguidores creen que voy a perder. El ganador lo voy a contactar y le voy a regalar 10 mil pesos mexicanos. Solamente porque me dio ganas. Tienes más como que... Públicos que los aman ustedes, que quieren que los siguen, pero... Eso no se sabe. No, mentira. Si tenemos más gente que nos ama, obviamente. Claro. Las pruebas están aquí. Ya saben, la persona de ustedes que más se acerque a la cifra exacta de seguidores que voy a perder, voy a contactarlo y le voy a enviar 10 mil pesos. Que ellos ya saben cuántos perdiste. Ay, claro. Y por eso me perdiste. Pero hay que necesitar. Sí, es cierto, cabrón. Toda dinámica. Toda dinámica. O sea, ¿a cuántas personas les ibas a mandar 10 mil pesos? A otra dinámica que no te funcionó. Esta no funcionó para nada. Es que los cables se me... Cruzaron ahí. Toma la foto, mejor cabrón. Vamos. Una así como orando para que me perdona. Qué amana. Kimberly Loaiza, ¿por qué haces eso? Sabes que no te lo haría, mi amor. Mucha gente le va a decir... Sí. Que me los pusieron, gacho. No importa, mi amor. Mientras tú tengas seguridad en ti mismo. Claro, claro. Mi patrona, ¿y la qué? So far. Vamos a enseñarse a la lindura mayor. ¿Dónde está ella? Se escondió. Ahí está. Ya está muerta ahí. Tú me tiras la foto. Sale tu reflejo, ¿no? Sí. Sí, pero se ve mucho, creo. Se ve mucho. De aquí lo veo yo. De aquí no, de aquí. Sí. O sea... Camila. Familia, ya terminamos, lo que teníamos que hacer en este yate. Y en estos momentos, ¿a dónde vamos? Al hotel. Vamos al hotel. Y se viene lo bueno... Agárrense, porque en el hotel vamos a hacer unas escenas criminales. Escenas candentes. Vamos a poner a Leo en cuatro patas Y le voy a dar Basta, basta, basta No, no, no Ahorita lo van a ver ustedes, ¿para qué adelanto tanto? Y bueno, nos vemos en el hotel Familia, ya estamos en el hotel Y chequen esta vista hermosa de Miami Miami de noche Y en un hotel como Pancho Villa No se crean, ya saben que soy un brumista Soy un payaso Pero chicas, vamos a entrar a la habitación Porque se viene lo fuerte O sea, ya aquí en el hotel vamos a hacer lo más fuerte Casi me arranca un pedazo, de verdad Mi amor, ¿qué te pasa, mi amor? Obviamente, mi amor, cuando terminemos de grabar esto Ella se va y tú y yo nos quedamos aquí Aprovechando Que no están los niños Ya están pasando cosas En el carro veníamos viendo cosas Ya la gente está armando Vamos a mostrarles A ella le comentaron ya en su foto Esto es el yate con J.D. Pantoja Pero muestra los comentarios de la gente, mira Pinche p*** ¿Se quiere mandar a su relación? Solo porque ella subió una historia Escuchando mi música Que yo le dije que lo hiciera Porque es parte de la estrategia para enlazar todo Para que tengan donde agarrar Para que tengan donde enlazar Por eso hicimos lo del gym Por eso hicimos lo del yate Y ahora vamos a hacerlo más fuerte Pero ya hay video y todo Ya agarraron todas estas pruebas Ya lo subieron Ya la gente está diciendo como ¿Qué está pasando? Juan está con una chica en el yate Obviamente hay personas que me están defendiendo a mí Porque dicen como Oye También puede estar con alguien más Sí, claro O sea, no Porque en el yate significa que esté con él Hay más chicos en el yate Pero ustedes saben que Todo el tiempo me señalan así Es más Va a sonar exagerado Pero yo estar haciendo chistes Y que tú estés riendo Ya hay personas que van a decir Que lo estoy haciendo para que te rías Como porque quiero algo Porque así son Pero en realidad Si tú ves mis videos Con o sin mujeres Siempre soy así de loco Siempre soy así de payaso Siempre estoy haciendo bromas Y siempre soy el sigue chicas 3000 Y siempre soy el sigue chicas 3000 Porque justo en el video Donde me están quemando Dicen que yo soy el sigue chicas 3000 Hay fans que ya me escribieron Juan, te van a afunar Juan Espero que sea una estrategia de marketing Algunos ya se la vuelen Se la vuelen, se la vuelen La verdad que te conocen muy bien amor Ya les tengo tantos años Y ya saben como te manejas Sí, 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 mira Este es el video Del cual les estoy hablando Porque es un vato Que todo el tiempo Este necesita de atención femenina Y todo el tiempo Está obsesionado con el Ok, aquí tenemos algunas fotos De esta linda chica Es muy bonita Pero sí le da un ligero parecido Aquí Oye, se los dije Y hay personas que están diciendo Que tienen un mini parecido Bueno Tampoco mucho Pero más sobre esta chica Ok Y Juan enseguida La reposició Como pueden ver Esto se le hizo Una red flag tremenda A la chica Que lo viene vigilando Ya desde hace tiempo Pero también ¿Para qué haces De estas cosas Tienen que causar Algún tipo de polémica Porque si viene música Sinceramente Lo pensé Gente Está obsesionado De este gimnasio Van al gimnasio A la misma hora Sé que esto no significa Que el Juan de Dios Pantoja Esté siendo infiel Sin embargo Si se malinterpreta Neto Me lo juro Pedí protección Para este video Porque Es importante La protección Chicos Leo fue por unos condones Que van a ser utilizados Para este ¿Qué fue el de marica? Sí, se van a usar Se van a usar No como usted Es creer Pero se van a usar A sus condones Ahorita van a ver para que Fiesta La que la trape Se gana un premio Ahí va Ahora Leo No pretendemos recoger Esto del video Oye Deberíamos de hacer El condón challenge Oye Leo Te pedí que pidieras Condones para enanito Es que Traje los Extra Lash Pero esos no me sirven A mí Te dije Esta medida Extra Lash Te puse Mira No me va a quedar Me va a quedar muy grande No va a funcionar Lo voy a tener que amarrar así Así mira Lo voy a tener que hacer así Así lo voy a tener que hacer Lo voy a tener que amarrar así Y ya nada más Lo pongo así Así lo voy a hacer Terrible chicos Así no es el uso Apropiado Las fiestas No niños Adolescentes Cuídense por favor Por favor Con protección Así como la que voy a usar yo Esta noche En esta cama Oigan ya Dejando las bromas a un lado Espero que les quede muy claro Que esto es solamente Una estrategia de marketing Esto es para representar Los sentimientos del tema Porque de verdad Yo conecté con la canción de Kim O sea yo siento que Esa canción tiene mucho sentimiento Cuando la estábamos creando Que la creamos en Medellín De verdad que Se las erizaba la piel Era como sentimientos fuertes Y quisimos como hacer esto Para que conectara con más personas Pero de verdad Espero que vean Que solo fue una estrategia Y que se la crean Porque hay personas Que estoy seguro Van a seguir aferradas A que esto fue real Porque aunque no lo creas tú Hay gente que va a estar feliz Porque yo le ponga el cuerno a Kimberly Porque ha pasado Que inventan ciertas cosas Y la traen a ella Ustedes ya saben O sea se alegran De los males de otro Es muy triste Porque hay personas Que les gusta el sufrimiento ajeno Y realmente Nada familia Yo sé lo que soy Yo no tengo que demostrarle Nada a nadie Yo sé que hay personas Que actualmente piensan Que le soy infiel a Kimberly De hecho es un apodo para ella Ustedes se han creído Muchas cosas que han visto por ahí Y esta también Estoy seguro que se la van a creer Pero esta es de nosotros Y les estamos demostrando Con esta detrás de cámaras Que es una estrategia Y que es muy fácil manipular Cualquier cosa en internet Yo por mi lado Lo único que les puedo decir Es que estoy muy agradecido Con la vida Con Dios Por la bella familia que tengo Tengo dos hijos Que amo con todo mi ser Estoy viviendo mi sueño realmente Siempre anhelé tener una familia Y de verdad que la voy a cuidar Hasta el último día de mi vida Porque me siento bendecido Tengo una hermosa mujer Que me ha cambiado la vida Por completo La amo con todo mi corazón Y palabras sobran Los hechos son los que importan Ella sabe que yo me esfuerzo Lo sabe Yo me esfuerzo por ser buen hombre Buen esposo Buen papá Buen todo Porque quiero lo mejor para ellos Porque los amo Y me esfuerzo demasiado Ustedes no saben el sacrificio Yo me levanto tempranito Para aprender Leer Hacer ejercicio Estar con mi familia Darles lo mejor Pero son cosas que simplemente Las personas que nos ven por redes sociales No pueden experimentar Porque no viven con nosotros Y como yo mismo lo estoy demostrando aquí Es muy fácil manipular información Obviamente también podría manipular Que soy buena persona Y en realidad no lo soy Que eso ya quede en sus criterios Si ustedes quieren creerlo o no Pues bueno Ese es su problema Pero Esto es solamente una broma Que les quede muy claro No es real Y perdónenme Perdónenme por favor Todos mis fans Que se decepcionaron Perdónenme los amo Ya me conocen Ya saben Cómo es el tío JV Está loquito Sé que están decepcionados de mí ¿Quién no estaría decepcionado de mí? Después de esta estrategia que estoy haciendo ¿Quién no? Probablemente No es la mejor idea del mundo Y a lo mejor voy a aprender después de esto No lo sé Pero Nada Yo creí que Era una buena idea Y la estoy llevando a cabo En mi mente se vio increíble En mi mente era como Wow Sí Todos se van por apoyar la canción de mi esposa Pero nada Espero que Apoyen mucho la canción A pesar de que ya se dieron cuenta Que esto es una estrategia de marketing Igual escuchen el tema Porque es buenísimo Mal hombre Es mi nuevo podo Mal hombre Mal hombre Soy un mal hombre No, sí Escúchenla De verdad van a sentir Un sentimiento chingón Porque a la lindura mayor me consta La grabó Con el cor Ahora sí Y vamos a proseguir Se viene una escena fuerte La lindura mayor va a estar aquí No, 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 no No, no, no Órale Te ves con mucho style Un poco emo Perdón Oigan, ¿cómo que se rompió, chicos? No puede romperse esto Si no me queda aquí No me va a quedar acá No, mentiras Amigos, les recomiendo Cuando vayan a usar protección Primero intenten ponérsela De un gorro Quítale el ¿Y tú cómo sabes tanto? No, no, no Igual se rompió Besitos en el cuello Besitos en el No, no, no Esto no sirve Imagínate la persona Que venga a limpiar esto ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ay, no Ya Ya, chicos Vamos a romper Sí, sí, ya, por favor Ya Esto es como una tortura Inhumana Sí, inhumano Esto es demasiado inhumano para uno Estamos listos Se supone que yo tengo que estar sin ropa, ¿no? Se puede ser peinado Entonces, la cosa aquí Pero quítate la camisa Ay, mi amor Ya me da penita ¿Qué te da pena a ti? Tú eres el sin pena transmitiendo No se me vaya Porque esto va para abajo Oh Oh La saludista está vaciando Me voy a quitar también el show, ¿no? Volteate, Leo No voy a saber Volteate tú, chingas Sí, sí, ya Ay, que no quiero que me lo quieran No, pero se te lleva la pierna Sí, pero no me ha pecado Pero vete al otro lado Eh, Kimberly Mira Súbete, bebé Me está jabando la greña Es que estoy intentando que se te ponja un poquito Mejor dime que estás enojada Pero se supone que tengo que O sea, para que se vea más creíble Yo la verdad lo veo No, amor, es que siempre se hace así En el video No, porque te la hago con una almohadita en el medio Está revelando mucho Pero aquí como que me quedé dormido así como Creo que se veía bastante realista O sea, que me pone tan así No, no No, porque te doy una embolia Súper sexy, ¿no? Bueno, ya, ya, ya Hablando claro ¿Cómo? De lado, exacto. ¿Cómo de lado? O sea, de lado. ¿De este lado? ¿De este lado? ¿Cómo duermes exactamente? ¿Cómo duermes? La verdad va como así. ¡No! ¡Qué feliz! Te pasaste aquí, perdí, te pasaste aquí, perdí. O sea, yo me tapé para que no me vayas. Me pasó de nada. Me siento usado. Como cuando se cayó al piso y lo chupó el diablo. Ya no te lo puedes comer, así me siento. Me chupó el diablo. Me voy a hacer pepe. Me la lió la perro, así delante de todo. ¡Qué vergüenza! Me puse esta ropa. Pero te faltas cuando perros, casi siempre chupas un dedito. ¡Ay! Solo porque hago esto. Ay, Kimberly, ya está muy lojita. Ya, mi amor, mejor vete a ti así. Ok. No es muy cachona tú, güey. No es muy cachona, ya cálmate. Ya, como que nomás metiste la camisa y empezaste a ver. Ay, no, que risa. Así, así. Joaquín va a dormir así. Bañando los dedos. ¿Por qué no puedo dormir así? Con los dedos. Y con cuadritos. Ay, no. Estoy dormido. Ya, ya, ya. Hablando claro, ya. Así, pues pon todo así con una mano acá tirada así, valiendo madera. Pero como tú duermes de verdad que se vea, ¿sabes? Yo duermo arriba de Kim. Bueno, que Kim se ponga abajo, por arriba y tapa así. Así que no puedo estar así colgado. Así. Así quiere salir el nombre. ¿Natural? Típico. Así duermo. No, ya, 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 ya. A ver. Así. ¿Lo asegura? Que así no. Si yo me pudiera. Entonces te la roba. Me dio frío en el pie. Ay, no. Vamos a poner una calceta. No puches. Ay, como. Ay, eso te va a arrancar así. Ay, suave. Está súper suave. Ay, no me quiero salir. Ay, no me quiero salir. No me quiero salir. Esos están los dedos. De hecho, ahorita. Hace rato nos dijo como. Dijo, cuando estábamos grabando. Dijo, oye. Súper natural. Sus vlogs. O sea, así como se ven en los videos. Oye, como se ven. Tal como atrás. Y esa del antecámara son. Dos mil como los mismos. Tal para cual. O sea, sí siente que es como muy orgánico. Sí, sí, exacto. Es muy orgánico. Como que son ustedes. No es. Como que no es una. ¿Cómo se dice? Como que no son. Bueno, tal cual. Exacto. Como que no actúas. Ella nos dijo, ella nos dijo. Cuando hicimos corte. Ella dijo, oye. Ustedes tal cual en los videos. Como que. Así son muy naturales. Con la cámara o sin la cámara. No te joder. Tiene sentido que lo haya dicho ahorita. Igual. Ya se lo tragaron. Bueno, ya. Me la cuento. Yo creo que este. Está ahí. Sigue un pedacito. Y aquí. Y yo puedo salir así. Como sigue así. O sea, no me iba a tomar una foto de ella primero. Primero la foto. Sí, sí, sí. Como desde ahí. Porque ahí se sentiría como esta cosa de. La privacidad. La privacidad. Que supuestamente tú me dijiste. Que no puedes tomar fotos. Pues todo esto. Pero. Si te lo dije. En el sentido de que. A ver. Voy a tomar una foto. Quiero ver como se ve. A ver. Se ve muy claro. Muy clarito. Está claro. Y aparte se ve. Se ve como el medio de cosas. O sea, se ve. Uy. Se ve muy bien, eh. Esta foto salgo muy bien. Madreza. ¿Eres tú? No hay menos clarito. Bájen la luz. No hay más. No hay menos luz. Y apaguen la cámara. Porque la cámara tiene mucha luz. Ah, sí. La cámara. Nos vamos a encargar en toda la vida. Sí, amor. Ya. Está muy bien, muy bien. Tiene que ver, papi, el pectoral así. Ya están así. Puedo salir así, güey. Parece que ya se está exorcitando. Vale, camina, camina. Vale, camina, camina. Se ve caída en esta posición. Dormido, así. Sí. Ahora viene el video. Suscribete. Qué sexy, hombre. Te ve sensuoso, bebé. Sensual. Un movimiento sensual. Creo que está bien. ¿Qué dice el público? A ver, vamos saludo. ¿Lo ves? Sí. Sí, sí, está bien. Está bien. Acuérdate, tú me agarras el teléfono de ahí. Ajá. con temas y se alcanza a ver y no se tiene que ver muy bien ok, nomas sale mi tatua ay, exactamente y dios mio que es pero tu tienes que tomar una consista mano yo no podria ver eso en viajes a la amiga mía con la mano derecha y tomas una selfie una selfie donde apenas y se ve pobre mujer se ve una sombra ahí de fondo la foto tiene un flash como que un dormido habla así no se ve nada no se entiende nada a ver, vamos a tener que iluminar un poquito que no se le vaya de ropa para que pareja que esta bien chola yo creo que esta esta perfecta no dice mucho y dice mucho a ver, a ver, espérate la matemática me está no dice mucho y dice mucho a la mierda a la mierda a la mierda un libro de filosofía le leo de la voz no dice mucho no dice mucho, pero dice mucho es una canción ingenio no la monesta quedo es una mija lo logramos lo dice mucho y dice mucho perfecto ahora si se dice lo a Isa vamos a ver play porque me están lanzando ay dios ay dios ay dios mire tanto ella ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios el que le insme mas rápido gana diez mil Se logró familia Se logró Ya lo saben Hemos logrado terminar Con esto Gracias por ver este video Los amo, perdón Una vez más Te amo Espero que hayan conectado Con estas canciones Que son una parte Muy personal de los chicos Y que representa mucho Porque es el primer álbum de Kim Adiós, adiós ¡S techno Adiós 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 Adiós